Tu cuerpo es un hermoso fragmento de no sé qué grandeza rota. El cesto de frutas de tu vida se renueva por sí solo todos los días. En tu boca destrozada habla la tristeza del martes, y en tus dedos minuciosos arden páginas de luz. Le abultas al mundo como una planta excesiva y dejas magnitudes de olor por donde nadie pasa. Has oxidado el aire con tu cansancio, has enterrado todos los clarinetes, tienes senos destruidos como la antigüedad y muslos de cosecha que le pesan al día. Busco en tu alma un tabaco de infancia, busco en tu sexo un mar desalentado y comprendo que los muertos, realquilando tu casa, hacen un poco más alegre el destrozo del amor y el abandono azul de la cocina. Hoy que la lluvia me abre lúgubres sus salones, cuando el silencio sube negro hasta las palabras, hoy que la muerte toma forma casi apacible, quiero evocar con humo, como se le habla al fuego, esa voz tan dolida, esos perennes ojos. Hoy que la tarde tiene color autobiográfico, me pregunto despacio, como piensa un espejo, por el enigma simple, solo mirada y sueño, de una mujer tendida, leve entre enormidades. ¿Por qué su cuerpo tenue, pregunta de agua clara? ¿Por qué la interrogante desnuda de su vida? Mujer cisne de sangre, caballo desvelado, mujer reloj caliente, vívido calendario, porque el secreto claro, oh pa' lo que nos mira.